esta temporada 2022 yamaha continúa fiel a su objetivo de formar a las jóvenes promesas en el mundo del motocross para ello ha creado la ya emblemática y z blue crew cup una copa de promoción que abarca las categorías de 125 85 y 65 centímetros cúbicos y que se celebra coincidiendo con el nacional de motocross el ex piloto y campeón de españa álvaro lozano es el encargado de dirigir a los pilotos inscritos y de darles las claves para mejorar cada día de carrera desde yamaha tenemos la blue crew en marcha 2022 es una opción muy buena que aporta a los chavales jóvenes pues una experiencia inolvidable en el cual tienen muchos factores positivos desde yamaha que les estamos aportando estamos totalmente vinculados con ellos dándoles todas las opciones todo lo que necesiten en el parte de con en la parte de competición en la parte técnica en cualquier sistema que tenemos profesional intentamos pues que se sientan de la mejor manera arropada por la marca dentro de ello tenemos las tres categorías 65 85 125 y ya de ahí dan el salto ellos solos a intentamos que se ya se valgan por ellos mismos tenemos una parte que es muy importante que la super final en la cual los chavales se juntan y hay un evento muy importante del cual sale un finalista después se hace una sub una una valoración y sale un finalista para estar directamente seguido por yamaha europa tiene una opción de ser pilotos oficiales y es una experiencia inolvidable además de la super final que es una experiencia para los chicos por fantástica la cual se juntan en un evento mundial con los mejores pilotos de yamaha de diferentes países es una experiencia que a mí por ejemplo la tuve que ir aprendiendo solo te hace prolongar mucho más del tiempo para llegar a ser un piloto bueno si lo tenemos que ser y aquí pues estamos intentando dándole un paquete de opción a los pilotos que avancen con mayor velocidad y que absorban todas las experiencias que tenemos nosotros durante tantos años al gas y que la marca se lo está dando con vamos fácilmente el año pasado fuimos unos 35 de las diferentes copas este año tenemos un número alto también de participantes en 65 que andamos de 15 a 20 85 será más o menos igual 125 está la copa un poco más floja de pilotos porque tenemos un problema de estocaje pero ya está todo solucionado tenemos un gran producto y es lo que está haciendo a la gente creer creer en la copa que la blue crew que es uno de los factores importantes que estén con nosotros unidos nada si queréis compartir con nosotros la blue crew entramos a la página de yamaha racing en eventos y experiencias y ahí tenemos la blue crew world en la cual está una abierta descripción de 65 85